Para el día de hoy en horas de la tarde se espera que el gobierno de la república entregue formalmente el proyecto de presupuesto de ingresos y ingresos de la nación para el 2013 en el congreso de la república. Se había anunciado que sería el día de ayer pero a última hora se afinaban detalles en cuanto a cifras puesto que no había concordancia entre la superintendencia de administración tributaria SAT y la cartera de finanzas públicas en cuanto a la recaudación fiscal. El presidente de la república ha dicho que hoy en horas de la tarde lo podría entregar el ejecutivo y ya se empiezan a conocer repercusiones en cuanto a la cifra que ha montado o que ha especificado el organismo ejecutivo. Se habla de 66 mil 700 millones de quetzales para el año 2013 como presupuesto del estado. Para la expresidenta del Banco de Guatemala y también el titular de finanzas públicas María Antonieta de Bonilla este presupuesto debe de estar de acuerdo o mejor dicho de acorde a la realidad nacional sobre todo por la alta conflictividad social y demandas en cuanto a soluciones de problemas como la pobreza. Es importante que la estimación sea acorde a la realidad de lo que se puede recaudar para que después no vayan a ver digamos gastos que se queden desfinanciados. El tema del endeudamiento tiene que ver directamente con el tamaño del déficit fiscal y lo que entiendo es que se está proponiendo un déficit fiscal menor. En esa medida la deuda con respecto al PIB también irá disminuyendo. Lo que pasa es que en términos nominales, digamos en términos del monto de deuda, esta tal vez no es la que disminuye pero sí su relación con respecto al PIB. Y eso quiere decir que se va digamos disminuyendo la carga. Yo como lo veo es que hay un crecimiento pero es menor que el del año pasado y esto tiene que ver con el menor crecimiento económico. De acuerdo con lo que ha indicado el superintendente de administración tributaria están cumpliendo las metas que se habían previsto. Entonces ahí realmente yo no tendría elementos para indicar si no sé de qué meta están partiendo en realidad. Ahí como le digo pues ha habido alguna diferencia de opiniones que han vertido Finanzas y la SAT. Pero de hecho pues este año como la economía está creciendo menos que el año pasado pues sí se espera en ese sentido que haya algún impacto. O sea no el mismo crecimiento que se dio en 2011 sino que uno menor. No.